Y una muy buena noticia lo contábamos al principio relacionada con la ciencia y con el cáncer. Un equipo de investigadores españoles ha descifrado el genoma completo de una célula cancerígena en cuatro pacientes con leucemia. El hallazgo que ha publicado la revista Nature podría ayudar a diseñar tratamientos personalizados siguiendo la forma que el cáncer adopte en cada paciente. Conocer al enemigo es una regla básica en cualquier batalla. En esta, a la que libramos contra el cáncer, el enemigo se hace fuerte en uno de cada cuatro organismos. En una de cada cuatro personas, el cáncer logra confundir a las células que dejan de funcionar como venían haciéndolo debido a una mutación genética. La enfermedad del cáncer es una enfermedad genética. No quiere decir hereditaria, que también, pero es una alteración de genes que se produce por causas en algunos pocos pacientes hereditarias. En otros, porque esas alteraciones se adquieren a través de influencias del ambiente. Había entonces que comparar el genoma de una célula sana con el de una tumoral. Y lo han hecho en cuatro enfermos de leucemia linfática crónica. Dos muy graves y otros dos en fase inicial. Pero estamos aún al principio del camino. Cada cáncer es diferente en los pacientes y para entenderlo, por tanto, no vale secuenciar uno o cuatro. Por diversos cálculos pensamos que un mínimo de 500 pacientes son necesarios. Calculan que tardarán tres años en llegar a esta cifra y no saben cuántos más pasarán hasta que los resultados de la investigación lleguen a las consultas de los oncólogos, aunque en algunos casos ya se aplica a lo que llaman terapias diana. En estos momentos tenemos algunas neoplasias, algunos cánceres que están tratados, están siendo tratados cada día con fármacos que van dirigidos a mutaciones concretas específicas causales del cáncer. El genoma de un paciente tiene 3.000 millones de unidades químicas. Leerlo e interpretarlo, dicen los científicos, es como leer 200 libros de 1.500 páginas cada uno, sin puntos, comas o espacios entre las palabras. La guerra empieza cuando el cáncer modifica una sola de las letras. Y hay que encontrar cuál ha cambiado. Una pastilla al día que puede llegar a ser hasta un 70% más eficaz que la quimioterapia. Esa es otra noticia médica del día. Un estudio español en el que han participado 48 hospitales de España, Francia e Italia, ha descubierto que el 20% de los enfermos de cáncer de pulmón tiene una mutación genética que permite sustituir la quimio por una pastilla. El tratamiento, según el estudio, es mucho más eficaz que la quimioterapia, así que consigue aumentar la esperanza de vida sin sufrir los efectos secundarios de la quimio. Habrá que esperar, eso sí, hasta finales de año para que se pueda administrar a los enfermos. Gracias.